Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Gloria. Amén. Amén.